Yo creo que debe ser la primera vez en los 30 años de la democracia recuperada que un presidente de la Agencia Nacional de Noticias, TELAM, y tampoco es un detalle que sea Martín García, que venga a hablar a la universidad pública, a la Universidad de Buenos Aires. Y yo creo que eso marca un momento, y creo que ese momento está enmarcado en una política que se viene llevando adelante en nuestro país a partir del año 2003, y que ha tenido momentos de inflexión centrales, importantísimos, y que por eso nos pueden encontrar hoy reunidos, nos pueden encontrar hoy compartiendo estos temas. Si algo tuvo ese episodio que terminó en la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue la articulación de pensamiento y acción, tanto desde la sociedad civil que se organizó a través de lo que se denominó Coalición por una Radiodifusión Democrática, como la voluntad política expresada del gobierno encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, que entendió, o que ambos entendieron, que no sólo se trataba de buscar la mejor jurisprudencia internacional, de pensar los textos que permitieran después una política que nos presentara la posibilidad de un mapa de comunicación mucho más plural y democrática, sino que ese episodio también debía conllevar un proceso político capaz de bancar semejante situación de pugna con las corporaciones y con los poderes fácticos. Es muy importante lo que se puede lograr en los ámbitos académicos, es muy importante que la sociedad siga organizándose en episodios como la coalición por una radiodifusión democrática, es muy importante entrelazar las experiencias de los medios públicos, cuestión que hoy estamos tratando de desarrollar desde nuestra agencia, es importante integrarnos con América Latina, es importante darle a esta temática la significación que tiene para que podamos construir la sociedad en la que queremos vivir. ¿Qué no va a hacer el Grupo Clarín para no perder sus privilegios? Para quebrar esta voluntad popular de construir un gobierno popular que defienda sus derechos en vez de que ellos se atiendan, atendidos por su propio dueño, se ocupen de administrar el país a sus medidas. Como decía Perón, la economía libre no existe, o la manejan las corporaciones en defensa de sus intereses, o la maneja el pueblo a través de su gobierno en defensa de los intereses del pueblo. No hay una tercera opción, no hay guerra de tres. Entonces, en esa pregunta, lo que deberíamos plantearnos es qué cosas van a hacer para quebrar la voluntad popular de instalar a Cristina, no sólo en el triunfo que esperamos para octubre, sino en lo que sigue después, que es la profundización del modelo social de la Argentina. El modelo de distribución de la riqueza, de generación de riqueza a través del valor agregado y de nuestra unión absoluta con el resto de Latinoamérica.